Podéis contestar con total sinceridad. ¿Cuántos de aquí seríais capaces de decirme algo sobre el personal branding? Insisto, levantad la mano con tranquilidad que nadie va a tener que explicar nada. Bien, gracias. Gracias, María. ¿Una persona de mí? Bien, entonces es muy necesaria esta pequeña charla de hoy. ¿Habéis visto lo que es esto? Bien. La charla, debido a que tenemos poquito tiempo, la voy a estructurar de la siguiente manera. Os voy a intentar dar unas ideas clave para que os llevéis. Voy a comentaros cuáles son los elementos que influyen dentro del personal branding y os voy a explicar cuáles serían los tres pasos que necesitamos para desarrollar nuestro plan de personal branding. ¿Por qué? Ya os voy contando que todos y cada uno de vosotros tengáis la situación a nivel profesional que tengáis o tengáis, me digáis, es que yo estoy en primero o yo estoy en segundo, es igual, tenéis que empezar a trabajar desde hoy, cuando yo me vaya, en vuestro propio personal branding. ¿Bien? Entonces, la primera idea clave. El personal branding, nuestra marca personal, se genera en la mente de los demás. ¿Bien? Todos vosotros lo que podéis hacer es trabajar en la gestión de esa marca, pero la marca no la vais a generar vosotros. La marca se va a generar en la mente con los que entráis en contacto. Antes que hablábamos del dueño de Amazon, el dueño de Amazon define el personal branding como es aquello que dicen de nosotros cuando no estamos en la habitación. Entonces, la primera idea. Vosotros tenéis la obligación personal de gestionar vuestra propia marca, pero tenéis que tener en cuenta que esa marca se va a generar siempre en el cerebro de las personas con las que entráis en contacto. Es esa percepción, esa huella. ¿Huella se entiende? ¿No se entiende? ¿Pegada? ¿Cómo se dice? Pegada. ¿Sí? Gracias. Es esa pegada que dejáis en la mente de los demás. Entonces, vosotros, ¿qué tenéis que hacer? Vuestra obligación sería, para desarrollar una marca personal, deberemos de preguntarnos, ¿quiénes somos? O sea, cuando digo quiénes somos, no es una pregunta metafísica de dónde venimos, la evolución, no, no, no. Es, ¿quiénes somos? Entonces, yo soy juli-molares, tengo tantos años, me encuentro en esta situación personal, me encuentro en esta situación profesional. ¿Ves? Me estoy acelerando y no me lo estáis diciendo. ¿Me estáis entendiendo? Sí. Después, ¿qué sabemos hacer? ¿Yo qué sé hacer? ¿Qué se me da bien? ¿Qué es eso que tanto me gusta? ¿Qué puedo ofrecerle yo a los demás? ¿Qué es aquello que yo soy capaz de hacer, que lo hago bien, y que los demás van a ser capaces de valorar y que les va a gustar de mí? ¿Qué necesidades puedo satisfacer con eso que hago yo bien? Y, después, ¿cómo nos mostramos al mundo exterior? Recordad, el personal branding se genera en la mente de los demás y nosotros tenemos la obligación de gestionarlo. Y para gestionarlo, deberemos empezar con estas preguntas. Bien, pero el personal branding lo compone unos elementos, unos elementos que serían... ¿Alguien me dice algún elemento? No valen los que vinieron a la clase del mestrado o lo que digan. ¿Alguien se atreve? ¿Algún valiente? ¿Qué elemento puede influir en el personal branding? Hay uno que es obvio. Mirad. La imagen. Vale. ¿Qué más? Bien, muy bien. Gracias. Bueno, como el tiempo es breve... Bueno. El aspecto físico y la visibilidad. ¿Vale? Hay un estudio de unos neurocientíficos de la Universidad de Nueva York que dicen que en siete segundos, es decir, bueno, incluso antes, pero en ese espacio de tiempo de siete segundos en el que yo me levanté del sillón y llegué hasta aquí, vosotros, sin que yo hubiese abierto la boca, no había emitido ni una sola palabra, me juzgasteis en base a once factores. Factores del tipo nivel económico, nivel de educación, religión, ideas políticas, solo con mi aspecto. O sea que imaginaros si es importante. Uno de los primeros elementos del personal branding. Y me diréis, Julio, es que esto no es online. Hay una parte online en el personal branding y hay una parte offline. Y la idea, aunque las jornadas sean online, es un poco que os llevéis una idea general. Bien, entonces, por eso os digo, no es una frivolidad ni algo superficial. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, dentro del concepto de salud y de bienestar, incluye el concepto de aspecto físico. Y se trata de que todos y cada uno de nosotros cuidemos nuestro aspecto potenciando nuestras características. No se trata de que todos pasemos por el que estuve, no, no. Se trata de analizarnos y decir, bueno, ¿cuáles son mis características? Pues voy a potenciar esas características, pero siempre en positivo. Para que os hagáis una idea, me expongo yo. ¿Cuál sería una de mis características principales? Si me tuvierais que definir mañana, en Cielo. Vino una profesora de la Universidad y mi hijo, que se llamaba Juli Molares. Juli Molares como era. Ya os lo digo yo. Alta con el pelo rizo. ¿A que sí? Entonces, esa sería, si yo sé que una de mis principales virtudes o una de mis principales características es ser alta y poder ser lo rizo, tendré que potenciarlo. ¿Verdad? Eso es a lo que me refiero. Cuando os digo que os analicéis. Bien, este sería el primer elemento. Segundo elemento del personal branding. El comportamiento y la comunicación no verbal. Podríamos estar hablando en todas sobre esto. ¿Vale? Pero yo simplemente os digo un par de detalles. Si nuestro personal branding se genera en la mente de los demás, lo primero que tenemos que hacer, y diréis, es obvio, sí, pero muchos de vosotros los estuve observando antes, no lo hacéis. Entonces, lo primero que tengo que hacer sonreír. No cuesta nada, y os puedo asegurar que tanto a nivel personal como a nivel profesional vais a conseguir muchísimo más. No es lo mismo que yo me hubiese levantado de esa silla, ¿no? Y diría, hola, buenos días, tengo una mala noticia, ¿vale? Que hubiese dicho, me levantase y hubiese dicho, hola, buenos días, tengo una mala noticia. ¿Sí? ¿Veis la diferencia? Bien. Tenéis que ser puntuales, me diréis, hombre, Juli, ya. Pues no, mucha gente no lo es. Y es una falta de respeto no serlo, porque estáis pensando que vuestro tiempo vale más que el tiempo de la persona con la que habéis quedado. Después, si hacemos algún tipo de promesas, debemos de cumplirlas, por una sencilla razón. Porque igual nosotros no nos acordamos, pero os puedo asegurar que a la persona que hicisteis la promesa, sí que se va a acordar. Y eso va sumando, va sumando, va sumando y que conforma nuestro personal branding, la percepción que los demás tienen de nosotros en su cabeza. Dejar hablar y escuchar con atención. Jamás informáis a nadie al hablar. Dejar que os pongáis y después exponéis vosotros. Ser auténtico y mostrarse como eres, dentro de unos límites, pero una de las máximas del personal branding es la coherencia. Es decir, la imagen que vosotros queréis proyectar debe ser la imagen que realmente sois. Porque si no, en algún momento va a haber una descompensación. Yo te miro, perdóname, para que me confirmes si la palabra se entiende. Una descompensación y entonces se va a notar que no sois auténticos. Y después ser amables, corteses y tolerantes. ¿Por qué? Insisto, todas estas son pequeñas migas de pan que vamos dejando para formar nuestra imagen. Más, como bien decía antes una compañera vuestra, tus mensajes, aquellos que decimos. Tenemos que cuidar nuestras palabras. Y como os pongo ahí, no es cierto que las palabras se las lleve el tiempo. Esto es un dicho que hay en paz y supongo aquí también. Las palabras no se las llevan el tiempo. Y menos, si son escritas, y no os digo nada, si son el internet. ¿Vale? Eso no se va nunca. Entonces, desde hoy, por favor, cuidar vuestros mensajes. El dejar a tomar conciencia de la importancia de vuestra marca personal y cuidar lo que escribís, cómo lo escribís y qué queréis transmitir. Después, deberéis de adaptar siempre vuestros mensajes a vuestra audiencia. Es decir, hoy, la única responsable aquí de que el concepto de personal branding se entienda, soy yo, que soy el emisor. Entonces, yo como emisor, tengo que ser capaz de transmitiros, en este poquito de tiempo que tenemos, una idea general del personal branding. Entonces, recordadlo siempre, que si sois el emisor, tenéis la responsabilidad de que el receptor se entienda. Y después, valorar siempre tres máximas a la hora de hacer cualquier tipo de comunicación. Si aportamos valor, es decir, esto que yo voy a comunicar le puede interesar a alguien, potencia mi imagen de marca, es decir, yo que quiero proyectar esta imagen y que me perciba de esta manera, esto que yo voy a comunicar cumple ese requisito. Y después, si es oportuno. Hay a veces que no es oportuno. Aspecto personal, comunicación no verbal y comportamiento, mensajes. Nos faltan dos más. El networking, nuestra red de relaciones. Me diréis, hombre, Julio, muchos de nosotros somos estudiantes, ¿qué relaciones vamos a tener? Pues empezar a tenerlas desde hoy. La primera, ser generosos, ofrecer primero. Os podéis, no podéis imaginar lo fácil, entre comillas, o incluso lo poco difícil que resulta, a día de hoy, incluso, como te conocías, por LinkedIn, contactar con casi cualquier persona. Entonces, empezar a pensar, pasado mañana, yo cuando salga de la universidad, ¿dónde quiero estar? ¿Dónde me gustaría estar? ¿Qué me gustaría hacer? Esto. Empezar a crearos, en vuestro LinkedIn, por ejemplo, una red de contactos. No perdéis nada por enviar una solicitud de amistad e intentarlo. Yo, por ejemplo, a ver, yo es que no soy nadie, pero hace otro. Yo, conozca o no conozca a la persona, o sea, por ejemplo, imaginaros, mañana yo abro mi LinkedIn y veo que alumnos, claro, no es el gusto, son alumnos de la universidad de niños, tienen interés en entrar en contacto conmigo, os voy a aceptar. Pensar, igual que yo, yo insisto, que no soy nadie, no digo que es que vais a Obama, pero me refiero, pensar, ¿dónde me gustaría trabajar mañana? En una agencia, en esta empresa, en esta otra, empezar a entrar en contacto con ellos, o por lo menos intentarlo. No cuesta nada, es gratis. Después, tenemos que darnos tiempo. El networking es un proceso que requiere tiempo, hay que ser constante y trabajar todos los días en ello. Ser proactivo, siempre tenemos que tomar la iniciativa. Después, tenemos que intentar aumentar el valor de nuestra red. Nuestra red de contactos. ¿Cómo tenéis que se aumenta ese valor de nuestra red de contactos? Se aumenta de dos maneras. ¿A nadie se le ocurre nada? Esto me lleva a pensar dos cosas. ¿Estáis muy dormidos o que no me estáis entendiendo? Primera manera, poner información relevante. Contar cosas que a la gente le interese. Y segunda forma, poner en contacto a personas. Una persona de vuestra red con otra persona y otra red que se puedan interesar mutuamente. Así se genera valor en vuestra red. Y después, el propio seguimiento. De poco vale que yo mande muchas invitaciones o entre en contacto con mucha gente si después nunca le digo nada. ¿Sí? Y después, por último, la presencia en internet. Esto, como ya hemos hablado, simplemente unas pinceladas. No esperemos en internet lo que no nos pueda dar. ¿Vale? O sea, solo por estar nadie nos va a contratar. Eso es lo mismo que ponerle una vela a Lourdes, en vuestro caso a Fátima, pero bueno, es exactamente igual. Tenéis que ser proactivos. Tenéis que definir tus objetivos y tu estrategia. Es decir, ¿dónde quiero estar y cómo quiero estar? Desde hoy yo os aconsejo, antes más cuando os decía las diferentes redes sociales que había y demás, yo os aconsejo que valoreis en qué redes sociales estoy. Pues estoy en esta red social, estoy en esta otra, estoy en esta y en esta más allá. ¿Y cómo estoy? ¿Cómo me percibe la gente? Para hablarlo. Después, monitorizar desde el costado. Ya si tenéis una web o si tenéis un blog, evidentemente, pues intentar obtener datos y saber si a la gente le interesa lo que estáis haciendo. Y después de la red social, simplemente que incluyáis, por favor, una foto adecuada. Y aquí daría para otra formada de tres horas solo con las fotos de la gente. Por favor, una foto adecuada. O sea, a nadie le interesa saber cómo es tu perro. A la gente le interesa saber quién eres tú. A las que has de ir, eso, una foto adecuada a las características de la red en cuestión e interactuar. Es decir, elementos, aspecto físico y visibilidad, comportamiento y comunicación no verbal, los mensajes, el networking y la presencia en internet, ¿verdad? Cinco. Una vez que hemos definido los elementos, voy bien de tiempo, ¿sí? Nos quedarían las tres fases del personal branding. Hemos dicho que el personal branding se genera en la mente de los demás, que nosotros tenemos la obligación de gestionarlo, hemos analizado cuáles son esos cinco elementos que influyen en cómo nos ve la gente, y entonces ahora nos queda poner en marcha nuestro propio plan del personal branding. Para eso necesitaríamos una primera fase de autoconocimiento. Es la fase interna, es la fase más interna del personal branding, en la cual nos tenemos que preguntar quiénes somos y cuál es nuestra historia. Cuando digo cuál es nuestra historia, es nuestra historia debe estar marcada por ciertas cosas que hayan definido desde nuestra personalidad, etc. Es decir, por ejemplo, la mía. ¿Qué cosas han influido en mi historia? Por ejemplo, mi madre es portuguesa, mi madre se fue a España, se casó con un centro español y yo soy española por eso, pero por ejemplo, yo estoy aquí haciendo una estancia porque me interesa Portugal, porque siempre me gustó, no lo hablo, pero entiendo el portugués. Esto es parte de mi historia. Después, ¿en cuántas ciudades he vivido? Si he visitado tal cosa o si he visitado tal otra. ¿Dónde he estudiado? Este tipo de cosas son a las que me refiero cuando penséis en cómo es vuestra historia. Me diréis, Julio, tenemos mil pocos años, ya, pero ya tenéis historia. ¿Quién nos conoce y cómo nos ven? Me diréis, ¿esto cómo lo podemos saber? Pues si tenéis confianza, preguntarle a vuestros amigados, ya sea vuestros padres, vuestros amigos y demás, ¿cómo os ven? Y que sean sinceros, os llevaréis muchas sorpresas. ¿Por qué hay una gran diferencia en cómo yo me veo? ¿Cómo me ven los otros? ¿Y cómo creo yo que me ven los otros? ¿Sí? ¿Me entendisteis las tres diferencias? Entonces, yo os aconsejo que practiquéis este ejercicio que hoy, o nos habéis de aquí, mañana, el fin de semana, a vuestros amigos, a vuestros padres, dependéis, ¿cómo me ves? Y te dirán, si te intenten definir, o sea, cuando piensan en ti, ¿cuál es esa primera palabra que nos viene a la cabeza? Entonces, ya veréis qué grandes y gratas sorpresas os encontraréis. Después, ¿somos capaces de transmitir lo que somos? Es decir, yo tengo esta idea de qué me gustaría ser, cómo me gustaría que me diese, y cómo me gustaría proyectarme. ¿Soy capaz de hacerlo? Insisto, estamos en la parte interna del personal branding. Y después, ¿cuál es nuestro más gran profesional y personal? Es decir, pues, sale como los padres profesionantes, pues yo, ¿quién soy? Yo, esto, tal, tal, hasta hoy. Entonces, con eso, hacemos una primera fase de autoconocimiento, que nos permite definir cuáles son nuestras creencias, nuestros valores o principios, nuestras habilidades y nuestras competencias. Es decir, ¿quién soy y para qué sirve? Segunda fase. Ya nos hemos autoanalizado. En la segunda fase vamos a trazar una estrategia. Veréis que esto no se diferencia en casi nada de intentar vender cualquier producto o servicio. Nada. Estrategia. Aquí vamos a definir cuál es nuestra visión y cuál es nuestra misión, cuál es nuestro mensaje, cuáles son nuestros objetivos y cuál es nuestro público. Es decir, yo ya sé quién soy, ahora voy a trazar una estrategia para comunicar. ¿Qué? ¿Comunicar qué? ¿Cuál es mi mensaje? ¿A quién se lo voy a comunicar? ¿Y dónde lo voy a comunicar? Entonces, os preguntan, os tenéis que preguntar, ¿cuál es nuestra misión, nuestra visión y nuestros valores? Es decir, a mí me gustaría hacer esto para llegar aquí mediante estas herramientas. ¿Cuál es nuestro mercado? ¿Dónde está nuestro sector de referencia? Es decir, yo me voy a centrar en esto en concreto o me voy a centrar en esto otro. ¿Cuál es nuestro público? ¿Dónde está nuestro público? ¿Y cuál es? ¿Cuál es nuestra competencia? Aquí, en la competencia tenéis que... Competencia siempre va a existir, porque si no hay competencia, no hay mercado. Así de hecho, si sois únicos, no penséis que sois unos iluminados. No, es que no hay nada ahí. Entonces, cuando penséis en la competencia, tenéis que valorar. ¿Qué es lo que yo hago que no hace la competencia? ¿Qué hace la competencia? ¿Qué yo no hago? ¿Y qué hacemos ambos? Y después, ¿cuál sería nuestro mercado? Y después, una vez que nos hemos analizado, que hemos trazado una estrategia, ¿qué hay que hacer? Aplicarse. ¿Cómo? Aplicarse. Aplicarse. Sí, bien. Aplicarse. Bien. ¿Qué más? ¿Vosotros qué estáis estudiando? Habrá que comunicarlo, ¿no? Si ya lo hemos analizado y hemos trazado una estrategia, ahora tendremos que comunicarla. Entonces, lo que tenemos que definir, o sea, ahora ya sabemos quiénes somos y qué podemos ofrecer. Ahora tendremos que definir dónde lo vamos a ofrecer. ¿Cuáles van a ser los medios, tanto online como offline, donde vamos a comunicar? Autoconocimiento, Estrategia y Comunicación. Cinco elementos de Personal Branding y tres fases en el plan de comunicación. ¿Para qué? Para que valoreis lo siguiente. Y con esto, acabo, y voy muy bien de tiempo, cumplí a arrocazado, ¿eh? Todos tenemos una marca personal. Yo, él, ella, y todos y cada uno de vosotros. Está y es vuestra decisión que seáis conscientes de ello y que empecéis a gestionarla desde hoy. Solo os va, la gestión de una marca personal, solo os va a traer beneficios. Nunca vais a estar peor de lo que estabais hoy. Siempre va a ir a mejor. Entonces, mi consejo, empezar a trabajarla desde hoy. Porque es muy importante. Solo es crucial para los objetivos a nivel personal, ya no bien, a nivel, perdón, profesional. Y solo, os recuerdo, os va a traer beneficios. ¿Por qué? Porque se generan en la mente de los demás. Muchas razones. Y correo electrónico, por si alguien me quiere, yo encantaba. Muchísimas gracias. Gracias.